¡Hola, Bipsitos! ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén muy bien. Bueno, pues el día de hoy voy a jugar... ¡Ay! Este gameplay con mis hijos. ¡Qué miedo me da! Son las 2 de la mañana. ¿Qué hora son? Son exactamente las 2.20 de la mañana. Las 2.20 de la mañana y me pusieron a jugar esto que no sé qué es. Yo odio el terror, pero pues aquí estamos jugando porque me pidieron un gameplay con ellos. Así es que, pues, bueno, a ver. Aquí. ¡Ay, no! Ya estoy... No, 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 no. Ustedes se van a los extremos. Ok, ya me estoy sintiendo mareada. Estoy sintiendo el terror. ¿Qué es esto? Después de que escapa Anabel me ponen a jugar esto nomás. ¡Mami! A ver. ¡Ay, no! ¿Qué es esta cosa tan fea? ¿Neta les gusta jugar esto? Y a ver, ¿aquí qué hago? Mámete. Con esta. Ok, a ver. Solo algún... Cada ruido que hagan lo escucha ella y va a venir por ti. ¡Ay, no! No, espérense. Tengo miedo. ¡Ay, no, ma! ¡No, no, 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 manchen! ¿Y por qué esto se mueve tan lento? ¿Y por qué te lo haces? ¿Y a dónde voy? A cualquier lado que quieras. Solo no vayas abajo. ¡No, no! ¡Ay! No, mamá. No, ya tengo miedo. No, es en serio. No, ya no quiero jugar. No, es en serio. No quiero jugar. Ya me dio miedo. Mamá, ¿te digo un pico? ¡No, no, 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 no! ¿Qué es esto? ¡Debajo de la cama! ¿Qué hago? ¿Y cómo me meto debajo de la cama? ¡Cállense! 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 ¡Siento miedo! ¡Ay! Hubiera cerrado la puerta, ¿verdad? ¡No manchen! ¡Me voy a atrapar! ¡Ay, no! Esto ya es lo último que juego. O sea, primer intento y último intento. De verdad, ya no voy a volver a jugar. ¡No! ¡Ya te ve! ¡Ay, no! Siento mi corazón al mil por hora. No se ríen. Es en serio que tengo miedo. No voy a poder dormir. Esperen que se escuchen. ¿Yo puedo salir de ahí? ¿Ya puedo salir? Ya. Pero si venía la viejita esa. Venía la viejita esa. Mamá, tú eres mamá. Sabes controlar la chancla. Tú puedes. No, espérense. No, aquí no tengo la chancla. Ay, no, ya no quiero salir de aquí. Mande. Sí, tengo la chancla. ¿Y ya me salgo? Sí, sí. ¿Y no me va a pasar nada? No. No manchen. No manchen. Michi, me sacaste el corazón. Mi corazón. Creo que me acabo de hacer popó. Estamos aquí en el miedo. No, Michi, abre la puerta. ¿Qué es eso? Casi nos cagamos, Michi. Casi se me sale el corazón. ¿Qué es eso que hay ahí? Una trampa, no la pides. ¿Y quién no puso ahí la viejita esa? La viejita. Ay, no. Intenta no hacer ruido. ¿Y ahora cómo me salgo? Tienes que encontrar llaves y eso para poder salir. Allí está la puerta. Pero necesitas más cosas. No, 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 no. Vamos a despertar. No, 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 no. No, 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 no. Ay, no, qué miedo. No se fígan. Cállense que nos va a... Cállense que nos va a escuchar. Ay, no. No, mi corazón de verdad se me está cediendo. Ya no quiero volver a jugar estas cosas feas. Yo no sé por qué les gusta jugar esto, de verdad. Si no te va a entrar, no te va a hacer nada. No, ¿qué? ¿Por qué se desapareció ahí? Ay, no. No, no, no tengo miedo. Ya, ya no quiero jugar, de verdad. No, ya, es en serio. Ustedes piensan que es broma, pero yo ya no quiero jugar. Ya. Ok, ya no juegas. Siento miedo, no me gustan estos juegos. Ok, ya no juegas. Tengo que acabarlo. Pero es que, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es el chiste de aquí? Hay diferentes llaves entre la casa. ¿Y cómo las voy a encontrar si ni siquiera puedo salir de aquí? Por ejemplo, ahí hay cajones. ¿Cuáles cajones? A la derecha. ¿Y ya puedo salir? Sí. ¿Ya es seguro? Sí. ¿Seguro? Recuerda que si no te va a entrar, no te va a entrar. Si no te va a entrar a la cama, voy a... ¿Y cómo? No las puedo agarrar. ¿Cómo las agarraron? Una parte de escopeta. A la mano. Ah, no. ¿Y con esto mata a la vieja? No. No, tiene que formar. Ay, no. ¿Y ahora qué hago? A ver. Se puso algo así. Ay, no. A ver. Ay, no, 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 no. Me da mucho miedo esto. Ay, no. Ay, no. Ya me estoy sintiendo mareada. A ver. Pues es que no hay nada aquí. Pues ustedes dijeron que no bajara. Pues el cabrón estaba allá. Ahí está. No. No. Ay, mi corazón. No, mamá. No, yo ya no quiero jugar. No, ya no. No, decidí que ya no va a haber día 2 ni nada de nada. No. No, gracias. No. Literalmente, vente. No, yo ya no quiero esto. Ya. Bye, se acabó. A ver, ahora es el turno de 1. A ver si él no grita como yo. A ver si muy jijiji, jajaja, ¿verdad? A ver. A ver, ahora juega tú. Yo me voy a inventar a la vieja dándome guamazos. Ay, ya. Ay, ya te quiero ver. Yo sentía que me moría. A mí me están sudando los dedos. No manches, yo. ¿Meta juegan eso? No, apenas de todo. ¿Tú juegas eso, Diego? No, monito. Lo acabamos de instalar. Lo acabamos de instalar. No manches, no deberían de jugar eso. No van a dormir nunca en la vida. Yo sí. Porque es de que es un videojuego. Ay, ¿y por qué no me dicen eso? Te dijimos, están en los cajones. Vas a despertar a mí, ¿no? Te dijimos, están en los cajones. Y tú no me dicen. Ay, sí, pero me dicen, están en los cajones, pero no me dicen, mamá, se abre ese cajón. Mamá, este otro cajón. No tiré la silla. No hay viejas. Sí, hay viejas. Tras. Tiró la silla. No, ya sabe que estás ahí. No es educada esa señora. No manches. No, ya te va a atrapar. Y no manches. Y la tiró. Y no manches. No, ya sabe que estás ahí. ¿Ves? Creo que aguanté más que tú. No, cierto. Fui más crack. No te voltees. Estás viendo que ahí está. No te voltees. No manches. No hagas eso. Puse una trampa que no me va a afectar porque se cayó. Pero si se acaba de ir y tú luego, luego. No manches. Eres bien, bien quién sabe cómo. ¿Por qué haces eso? No, tiré algo. Corre. Quítate. ¡Tú! No. No seas así. No seas así. Ya, sí. ¿Por qué a mí no me dicen? A ver, mamá, métete ahí. Pues, ¿por qué no saliste de un cuarto? No saliste de un cuarto. Pues es que no me dicen dónde me tengo que meter. Ya ven. Y según ustedes nunca juegan eso. Hace mucho. Hace mucho. No lo acabamos de instalar. No. No, lo acabamos de instalar. Sí, se ve que ya son bien cracks ahí. Además, sí. Pues yo creo que tengo experiencia jugando esto. No manches. ¿Y por qué no te mata? Porque creo que estoy agachado. Creo que aquí no puedo entrar. Sí, no puedo entrar. Creo. No manches, no. Porque es una viejita y no tiene la columna. No puede caminar. Ay, no. Ay, no. Ya. Ya no juegues eso. Ya, quítalo. No voy a poder dormir. ¿Y por qué yo no vi esos pasadizos secretos? ¿Por qué no te moviste de un solo cuarto? Yo me movía mucho. De un cuarto a otro lado. Ay, si no me dicen esos atajos súper secretos. Yo pude haber escapado. Ay, sí. Te daba miedo salir de la cama. No, 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 no. ¿Cuál? Ay, no. Espérate. Espérate, no estoy viendo nada. Ay, ay, no. Ay, esta te va a matar. ¿Se puede meter ahí? No, creo que ya no se puede agachar. Mira, mira, acá hay. Ay, es como... De esos de la ventilación, ¿no? Donde camina. Ajá, en los conductos. Ay, Michi. No me asustes de esta manera otra vez, tú. Uf. O sea que la esta granny, si es de verdad, o es un fantasma. Es como un fantasma y una persona... Ay, tiré algo. ¿Dónde me escondo? Ahí en el coche. Mi corazón, ¿qué onda? ¿Por qué te puedes esconder ahí? Yo no me puedo esconder en ningún lado. Sí, de abajo de la cama. No tuve tiempo. Y pues bueno, ahora es el turno de Diego. Y antes de que Diego juegue, quiero mandar saluditos para Ceci, para Anita, para Emi, para Natalia. Saludos para Ferni, para Brendita, para Josefina, para Dayan. Saludos para Josué y saludos para Andrea también. Muchísimas gracias. Recuerden que si quieren que les mandemos un saludito en el próximo video, lo único que tienen que hacer es dejar muchos emojis de videojuegos y de fantasmas. Así es que bueno, es el turno de videojuegos. Es el turno de Dijito. A ver si es muy, muy... Dale, Dijito. Tenemos la luz apagada, tenemos todo. Son las dos y tantas de la mañana. Tenemos una mamá asustada. Tienen una mamá asustada. Y pues aquí seguimos. Dale, Dijito, es tu turno. Yo voy a doblar mucho. El Dijito es el más pro en Granny. Oye, antes era el más pio. ¿Eres el más pro en Granny? No, antes era el más pio, pero como hace mucho que no juego, ya me hice noob. ¿Ya te hiciste qué? Noob. Noob. ¿Qué es noob? Solo no te encierres todo el tiempo. ¿Qué es noob? Dale. Ah. Pues es que explíquenme a mí todas esas cosas que yo no sé. Yo soy señora. No, escóndete. Diego, ¿qué estás haciendo? No, mamá. No, ya vaya. Ya vamos a despertar a Mila. Pues bueno, ya. Esto es todo por el video de hoy, Bipsitos. Muchísimas gracias por estar aquí. Recuerden que los quiero muchísimo. Muchísimos gustos. Si les gustó este video, denle like, por favor. Y no olviden suscribirse a mi canal. Por aquí también les voy a estar dejando mi Insta, mi Facebook, mi TikTok y mi Twitter. Para que me vayan a seguir. Y pues nada, los quiero mucho. Nos vemos hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.